que asume sus fallos ante la gente y dimite como coordinadora de SUMAR, pero no de la vicepresidencia del gobierno, uy no, eso no. La derrota de sus siglas es indisimulable. Eso sí, cabe preguntarse si es legítimo eso de dimitir de su cargo de coordinadora en SUMAR y no hacerlo del cargo de vicepresidenta en el gobierno. La vicepresidenta lo es gracias a la fase anterior, que es haber llegado a ser coordinadora de SUMAR. En fin, que para muchos Yolanda Díaz no resuelve su fracaso con la semidimisión de hoy. Pero les advierto, pronto pasarán más cosas. Sánchez, Pedro Sánchez ha elegido el silencio. Tras un tuit en el que felicitaba a Feijó, Sánchez no ha dado la cara. Es verdad que tiene un 30% de los votos. Su problema es, sin embargo, la fragilidad de sus aliados de investidura. Lo demuestran estas elecciones europeas. La izquierda española ha perdido dos millones de votos en este pasado domingo y eso debe ser considerado por Sánchez porque si no, no va a hacer el cálculo futuro con corrección. El presidente Sánchez puede presumir de los buenos resultados en el ámbito de la izquierda de los grandes países europeos. Sin embargo, y aunque el PP tenga la llave decisoria de la política española en Europa y previsiblemente de la revalidación de Ursula von der Leyen, el aumento de peso de los conservadores es tan obvio en el conjunto europeo que producirá cambios políticos de enorme magnitud. No solo por Marine Le Pen o por Georgia Meloni, sino en general por el conjunto de los líderes europeos. Un ejemplo, el canciller alemán Otto Scholz que expulsará de Alemania a los inmigrantes o a los refugiados que infringan la ley. Ese sí es un cambio, es un socialdemócrata. Y eso va a dejar sin argumentos a esta izquierda radical, extremista, escorada que representa al PSOE en España y en Europa.